Bombos y todo eso ¿Tú usas de house o qué? Claro ¿Ya te han hecho? No A ver, pásale por su premio Aplausos y no baila, que no bailes ¡Que no bailes, que no bailes, que no bailes! ¡Que no bailes! A ver, foto ¿A dónde, Don Esteban? Listo Don Esteban, Don Esteban El elegante Don Esteban No me lo interrumpan ¿Ya se los va a dar igual? Ah, sí, hágale entrega, hágale entrega Bailándolo Bailándolo, bailándolo Si no bailan, no se lo den Una, dos Listo ¿Ya son dos? ¿Por qué son dos? Ya tengo el tuyo, ¿eh? Porque son dos Es que fue para los que confirmaron ahí en la página ¿Cuántos hacen es? Una, hacen es Espérame, una, dos Y ni modo, como que ya lo vamos a usar tú y yo Una, dos No, chicle Mira Una, dos Listo Muy bien Y gózan de los Listo Listo Cabe